Está pasando como uno de los muchos fenómenos que están provocando las nuevas tecnologías y las redes sociales. Pero también hay otro fenómeno muy importante que se está propagando preocupantemente por Occidente. Siempre ha sucedido, pero ahora de manera extraordinaria, porque cada vez más gobiernos en Occidente han decidido autolesionarse desde dentro, y son las drogas. Las drogas son, sobre todo, una amenaza para la pérdida de la libertad de la persona, pero, sobre todo, destrozan proyectos de vida. Hoy, por eso, comienza en la Comunidad de Madrid una campaña que se llama No a las drogas, que estará en marcha hasta el 16 de noviembre en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los intercambiadores y en aquellos lugares que más frecuentan los jóvenes en la Comunidad de Madrid. Nosotros somos un gobierno que está en contra de todo lo que tiraniza, esclaviza y hace que cada persona pierda el rumbo de sus vidas. Y frivolizar con las drogas, como están haciendo desde distintos partidos y desde distintas administraciones por todo el mundo, no nos va a llevar más que a un fracaso social sin precedentes. En Estados Unidos, ahora mismo, están muriendo cada año más de 110.000 personas por culpa de una droga que se llama fentanilo, que se suministra contra total frivalidad, sobre todo en aquellas zonas donde el consumo del cannabis y del hachís está a la orden del día, porque no se le está dando la importancia que tiene. Y lejos de decir que esto acaba con el consumo ilegal, esto es falso, porque provoca que nazcan nuevas drogas sobre las que el comercio ilegal crece constantemente. Por tanto, es un problema que no tiene solución si no se erradica, si no queremos convertirnos en narcoestados, es decir, en países cuya economía se sustenta en el negocio de la droga. No se puede financiar los servicios públicos de un país a través de un negocio que destroza vidas, que arruina familias y que está destrozando a Occidente desde dentro.